Se viene la segunda parte y picamos a la pista de baile ¡Ahora todos! Todos los compadres de José Luis Carrasco y esposa a bailar ¡Ahora todos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queremos agradecer a la familia Felices, Edgar Felice, María Elena Nebraska. Gracias. 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 Patana. Patana, por favor. Patana. Si no se van a su casa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, su paipaño! ¡Operio, por la familia! ¡Farranjo! ¡Millana! ¡Aquí estrenaron! ¡La familia! ¡Oleza el choque! ¡Salud, salud. ¡Salud, salud! ¡Millana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!